madre de dios gente aquí no hay quien viva esto es un infierno aquí 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 no hay quien viva bueno gente me encuentro en el en el pc en el slim book y mera en el pc de escritorio con mi gráfica buena y ya sabéis que en este pc tengo un triple boot tengo windows 11 con el escritorio windows 11 tengo arlindo con plasma el último plasma 613 y tengo fedora 40 con genome 46 también y algo el último el último genome y si me ha ocurrido estaba por aquí aburrido pasando calor y si me ha ocurrido hacer una comparativa porque he visto una comparativa sencilla mi estilo mi estilo olivarero cortijero rural he visto que mismos programas se comportan de manera diferente en los tres sistemas quizás evidentemente en windows tenemos los drivers esto no hay ningún secreto mejores por ejemplo los drivers intel para esta gráfica y bueno y para otro tipo de hardware pues ya sabéis que los fabricantes aparte de fabricantes de motos que están ahora haciendo su agosto nunca mejor dicho nunca mejor dicho que están haciendo el agosto en agosto los fabricantes de motos pero bueno se me ha ocurrido hacer una comparativa poniendo a trabajar esta gráfica en envidia iba a decir madre de dios esta gráfica intel a rc a 7 7 0 de 16 gigas de dv ram la tenéis aquí ok no obstante no obstante voy aquí a pasar a este lado el tema este de la de la gráfica en la pantalla está de configuración la gráfica intel rc a 7 7 0 de esa giga o berrán con el último driver de intel oficial hasta la fecha al 32.0 punto 101 punto 57 68 no han puesto más números porque no cabía y bueno aquí la tenéis esta maravillosa intel a rc a 7 7 0 16 giga de berrán que mucha gente pues no le gusta para mí me gusta mucho y bueno y el procesador es el procesador es el 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 intel y 5 12 mil 400 de 12a generación con 32 gb de ram es decir los tres sistemas van a tener lo mismo el intel el intel y 5 12 mil 400 32 gb de ram y la gráfica intel rc a 7 7 0 16 gigas de uberrán y los tres sistemas estarán actualizados con los últimos drivers hasta la fecha en linux el intermedia driver y todo mesa y tal y cual y en windows por los horarios oficiales de la gente de intel aquí tengo un archivo de un vídeo que colgué el otro día donde hacía la comparación de los mí del micrófono rodeo con el micrófono del iphone vemos que ocupa ojo aquí abajo vemos que ocupa 6,87 gigas casi na mp4 en codec h 264 este es un archivo que me soltó davinci resolv en el iphone original estaba grabado en 4k 25 frames y en h 265 y davinci me lo soltó así ya sabéis que h 265 ocupa menos menos que el 64 vamos a darle información si yo sé dónde aquí en windows donde se hace bueno aquí tenéis el archivo en detalles es un 4k 3840 x 2160 8k 25 frames y con el codec h 264 se me ha ocurrido que vamos a pasarlo con handbrake a otro formato y comparar a los tres sistemas a ver qué tal se comportan así que vamos al lío sin más dilatación que diría que él vamos a abrir handbrake handbrake también a la última versión ok la última versión de handbrake la 181 no creo recordar bajada de su respectiva página web nada de esos toni ni mierda similar arrastramos aquí dentro el archivo dentro de handbrake aquí vamos a verlo que guapo es algo siempre en todos los vídeos que hago madre de dios ayuda cerca de 181 lo veis por aquí 181 en el de windows bueno dentro de handbrake vamos a usar perdón la aceleración por hardware para que trabaje la gráfica cuando vamos aquí donde pone el preajuste ok y nos vamos aquí bueno veis aquí en la información de la pista que es h 264 30 frames 30 frames que lo dejaría davis y resolve ok aunque esto no es real no venga vamos a darle aquí aquí tenemos el preajuste general nada nos vamos al preajuste para web nada nos vamos a preajuste para dispositivos nada nos vamos a preajuste matroska nada nos vamos a preajuste para hardware aquí abajo tenemos el profesional el último no vamos para el hardware y dentro de hardware con esta gráfica en windows 11 con handbrake y los últimos drivers solamente nos daría esta opción a v1 qsv que es intel quicksync con intel quicksync lo que trabaja es la gráfica no el procesador y a 2160 casi a 2160p 4k ok y luego nos da otra de h 265 intel quicksync también 2160 4k a 65 y luego nos daría otra 1080 también h 265 usando intel quicksync qsv qsv es intel quicksync que trabaja la gráfica no el procesador yo voy a elegir voy a elegir a 1080 h 265 ok porque no veis que no tengo estos los otros los otros perfiles están apagados bueno disponible 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 no disponible voy a elegir intel quicksync h 265 1080 para bajar un 4k a 1080 que sería la comprensión la comprensión mucho mayor ok además si si dejamos el puntero lo pone intel quicksync vídeo hardware aceleración h 265 vídeo a 1080 y audio ac estéreo audio en contenedores mv4 venga vamos a ponerlo aquí ya hemos puesto intel quicksync a 1080 en el perfil de hardware nos vamos aquí a vídeo y vemos que el codificador va a ser h 265 intel quicksync y los fotogramas por segundo se me hace sobre separan así para inglés como yo pues lo mismo que la fuente y le vamos a poner aquí por ejemplo lo vamos a guardar en la vista vídeos pues le vamos a decir 1080 aquí para ponerle detrás para comparar luego nos equivocamos y como y como handbrake como handbrake cuando termina cuando termina en borra la estadística y no me voy a quedar con los segundos que echa voy a poner aquí el teléfono donde estaba aquí la pantalla voy a poner el teléfono el cronómetro en marcha para ver cuánto tarda y así vamos viendo cuánto tarda y cuánto en cuanto deja el 1080 a qué peso final lo deja ok así que venga iniciar codificación y le doy también con el dedico con el dedico le doy al mismo tiempo al cronómetro ok vamos allá vamos allá bueno ahí está aquí está está andando como veis ok si tengo tipo de problemas a dejarlo por aquí y a ver qué está pasando de 4k de 4k nativo h 264 lo vamos a pasar en handbrake usando el hardware vamos a dejar esto por aquí que lo veamos y ahora voy a poneros el el de este que veamos a ver si yo lo puedo poner por aquí veis por ejemplo el cpu está un 30 por ciento la gpu la gpu está voy a poner el mientras hambre en la otra monitor para que podáis ver bien esto la gpu está pues trabajando el de codificación y el procesamiento y codificación veis lo 28 por ciento 59 grados realmente está fresquita tampoco es que que esté haciendo algo hoy a ver a ver que se me va que se me va es que estoy acostumbrado ya los dos bueno acostumbrado que estoy con los 2k y ahora en 1080 como el otro que dice me me pierdo aquí tienes a la intel a 770 16 gigas de vram y el cp un 33 por ciento el cpu ya sabes que siempre trabaja algo pues tampoco es que esté haciendo algo excesivo y el cpu está pues realmente a poco vamos a poner a jambar y por aquí que ya mismo termina que lo veamos que lo vayamos viendo y también tenemos la opción de pues ver a harto mirar todas estas estadísticas en su propio en su propio de esto no en su propia herramienta pero vamos a poner el handbrake se me pierde ahí está voy a preparar el el cronómetro para cuando para cuando termine con participación tan tan a ver a ver a ver y ya 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 vamos a ver ya falta poco 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 está acá está ahí está terminado terminado no pues veis aquí dos minutos pero dos minutos clavado 89 centésimas clavado 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 entonces yo tengo aquí un papel y un bolígrafo y vamos a apuntar los dos minutos de un archivo que pesaba y moda va es ahora podemos cerrar un archivo que pesaba yo sigo siendo pesar un archivo que pesaba original 6,87 gigas lo ha comprimido de 4k a 1080 en h 265 windows 11 en 2 minutos pero 2 pero 0 y a ver cuánto ha dejado el peso aunque vamos a ver el peso final nos vamos aquí nos vamos a ir a abrir otra otra de ésta vamos a abrir por ejemplo esta que pone aquí recurso bs que al final no no he usado ninguno y nos vamos a vídeos y aquí tenemos en vídeos lo que yo puse 1080 ok y vemos que lo ha dejado en 1 con 57 en 1 con 54 gigas ok 1 con 54 gigas la podemos reproducir para que veamos está todo correcto buenos días gente qué tal cómo estaría es que bueno la calidad pues en un 4k nativos podemos trabajar con mayor rango de libertad porque a la hora de recortar y eso pues o comprimir no se nos va a poner tan pixelado como si dijéramos de 1080 bueno es que sigo siendo guapo en todos los en todos los sitios y ahora si le damos aquí a propiedades detalles veis aquí 1080 1080 h 265 ok bueno entonces vamos a apuntar aquí que lo ha dejado en 1,54 1,54 gigabyte 1,54 ok pues venga no vamos a entretenernos para no estar el vídeo muy largo y vámonos ahora a arch linux mismo equipo mismas condiciones y ya estamos en arch mismo equipo no vamos no voy a repetir todo ahí la tenéis arlinux karnelsai 1012 k de plasma 613 con bailan y el procesador intel y 5 de 12 a la generación 12 intel y 5 12 mil 400 y mi tarjeta gráfica intel a rc a 7 7 0 16 gigas de uberra y la ram pues 32 gigas es decir también aquí pues tenemos el último driver que hay en linux en ar los repositorios para para intel intel media driver 24.2.5 a esto se aúna todos los drive gráficos mesa etcétera 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 y tenemos también la última versión de handbrake donde está vamos a ponerlo por aquí handbrake handbrake creo que es de repositorios si no me equivoco ya sabéis que también se puede instalar desde flash pack 181 y bueno tenemos por aquí el archivico el mismo archivo es el mismo archivo de vídeo 4k h 264 que ocupa 6,9 gigas aquí está redondeando arlinos en windows era 6,87 de lo que he apuntado y aquí está redondeando ahora dice que son 6, dicen que son 6,9 bueno vamos a meterlo aquí dentro de handbrake y ahí lo metemos y ya está aquí estaría otra vez yo en arlinos lo mismo de guapo en windows 11 y bueno vamos a ver venga vamos a hacer lo mismo que hicimos la otra vez en en el prese nos vamos hasta hardware y en hardware pues tenemos activas solamente las opciones compatibles en windows ya veis que salió no no compatibles aquí directamente son de salas compatibles y ya está a v1 intel quick sin a 4k 2160 acá lo que tenemos h 265 en back en back en back que no yo no uso nvidia yo no creo que eso me pueda servir tenemos h 265 e intel quick sin 4k una pena que no venga v1 en 1080 pero bueno tenemos intel h 265 intel quick sin 1080 que es la que hemos usado en windows 11 y luego tenemos otras vcn vcn mf no sé que apple vídeo todo el bosque no no esto no se empaca y lo de apple tampoco vamos a usar estamos en ars así que vamos a elegir lo mismo que hemos elegido en windows 11 evidentemente nos vamos aquí a la pestaña vídeo y vemos que evidentemente nos tenemos aquí intel h 265 con intel quick sin vídeo que usa la gráfica y tasa de fotogramas igual que la fuente aquí si bien en español no sé por qué handbrake en otros sitios no viene en español y aquí si por ejemplo macos viene en inglés bueno lo vamos a tirar atrás ya lo mismo vamos a poner el cronómetro porque si no handbrake cuando termina abajo y no no da tiempo a ver lo tenemos aquí nuevamente puesto a cero 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 y cuando yo le dé aquí iniciar en handbrake en arts le daré con él con él con la otra mano al mismo tiempo a iniciar el cronómetro ok vamos allá bueno aquí estamos aquí veis que el cronómetro está corriendo voy a dejarlo por aquí a ver si no lo toco y bueno vemos vamos a ver qué está pasando aquí en arts si nos tiramos aquí un un h top para ver a ver que no tapemos aquí el handbrake podemos hacer siempre un poquito más pequeñito ahí está ahí está se ve se ve si tiramos un h top bueno vemos que los procesadores tampoco están tampoco están trabajando digamos yo diría que un poquito más que en windows 11 yo diría que un poquito más que en windows 11 y le tiramos aquí por ejemplo le ponemos en esta en esta en esta utilidad que se llama misión center que es parecida a la de a la de windows vemos la gpu ok aquí pone que bueno que está en code de code a un 100% la vez por aquí tope flamo 100% aquí pone uso 100% uso 3% no sé esto como lo como lo como lo verifica esta misión center de hecho va mejor en esto está hecho para amd creo y para y para envidia luego intel lo agregaron luego pero bueno tenéis aquí la gpu que veis 100% ok y el el cpu el intel y 5 está un 57 por ciento según esto 60 así que la fiabilidad de esto no sé yo hasta qué punto llega nos vamos a hacer todos que es más fiable lo que vamos a hacer cuánto tiempo nos queda aunque vamos a hacer a ver vamos a abrir betop a ver qué pasa control c y vamos a abrir un betop que es otra utilidad que ya conocemos todos y bueno vemos aquí aunque hay temperaturas bien bien para estar aquí andalucía cuando se las mía yo creo que las temperaturas están bien y vamos a poner esto aquí que veamos cuando termine y aunque esto en el monitor 80 no nos cabe casi nada no está haciendo falta otro otro monitor bueno esto está hasta punto de determinar vamos a ver ya hemos pasado los dos minutos así que será cosa de drivers y vemos evidentemente que la gráfica sigue trabajando y dónde está aquí está la gráfica sigue trabajando como veis aquí ok veis a tope a tope a tope al cien por cien y vamos a quitar porque handbrake está a punto de terminar bueno vamos a coger el el cronómetro y cuando hambre y diga la carta de tener bueno aquí tenemos el resultado lo que no se me ha lo que se me ha pasado a renombrar esto pero bueno se no ha ido a vídeos a comparación micro ro de punto mp4 el tiempo windows 11 lo clavo dos minutos con 0 0 arlinos dos minutos con 52 segundos dos minutos 52 segundos ok así que vamos a ponerlo aquí que no se nos pase arlinos dos minutos arlinos y vamos a ver en qué nos ha dejado en cuanto nos ha dejado el archivo el archivo vamos a cerrar esto venga siérrate en cuanto nos ha dejado en cuanto a giga el resultado este ocupa 6 con 9 mp4 h 2 es 4 y aquí en vídeos estamos en vídeo no lo ha dejado en 1 con 2 gigas en h 265 le podemos tirar un media info si lo queremos a ver si lo no lo dice en detalles y si no pues eso 25 frames 1080 1080 veis y 25 frames y 1,2 gigas como veis 1,2 gigas apuntamos 1,2 gigas ya tenemos que windows 11 lo dejó en 1 con 54 nos hemos ahorrado algo hemos ahorrado algo vamos a reproducirlo con por ejemplo con haruna matata es algo de guapo igual que igual que siempre y bueno así que para no hacerlo más largos vamos a cerrar de aquí en arch y ahora vamos a fedora porque creo que también hay alguna leve diferencia y ahora estamos en fedora 40 como estáis viendo así que la tenéis fedora 40 kernel 69 12 que más que no me 46 3 1 guay la intel y 5 12 mil 400 intel mi gráfica intel rc 7 7 0 16 giga de uberra 32 gigas de ram y bueno lo mismo que el mismo equipo que windows 11 y el mismo equipo que arch lo mismo que dije antes pues bueno el driver intermedia driver está la última versión como veis aquí tirándole un dnf info 24 15 y también tenemos por aquí handbrake a la última versión de rpm fusion como veis handbrake 181 ok así que vámonos al lío directamente vamos a la carpeta personal buscamos una carpeta que se llama salmo 4k que tengo aquí aquí tenemos el mismo archivo en los tres sistemas curiosamente este me dice 7,4 gigas lo lee distinto a ars y a que no me lo lee distinto ar plasma y a windows 11 entramos a propiedades pero es el mismo cada uno interpreta de manera como yo que sea propiedades nos vamos aquí propiedades de sonido y vídeo 4k codec 4k como es aquí 38 40 21 60 h 264 y bueno y vamos a ver que como como lo deja en comparación con windows 11 y con y con y con de este aquí en vídeo no hay nada ok pues venga pues nada así que van a nuevamente aquí a la salmo 4k y vamos a abrir handbrake madre mía handbrake handbrake genome handbrake 20 para acá donde estás aquí lo que voy a hacer es achicar un poquito handbrake que no se ve aquí tan grande ya estamos hoy aquí se ve un poco raro no se ve aquí en la mejilla que está pasando aquí dimensiones porque está pasando aquí límite de tamaño de pantalla resolución escalada filtro vídeo que está pasando aquí bueno vamos a lo que voy a hacer es hacer lo mismo que ganar si que menos 11 no sé por qué se ve realmente así así que aquí vamos a arriba nos vamos a hardware y elegimos el mismo perfil h 265 1080 h 265 1080 para en el perfil de hardware para que usen la tarjeta gráfica tenemos aquí tan 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 h 265 intel quick sim 25 frame tamaño 1080 la tan 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 nos vamos a la pestaña vídeo voy a reducir aquí un poquito aquí está vamos a la pestaña vídeo vemos codificador de vídeo h 265 intel quick sim vídeo y tasas de fotograma igual que la fuente así que venga vamos a tirarle aquí un trallazo no a ver a ver qué pasa lo mismo que en arts y que en windows 11 pongo aquí el cronómetro a cero ok y cuando yo le dé a iniciar estaría dando iniciar en el cronómetro venga vámonos y ahí estamos venga y bueno aquí estamos iniciando ya el cronómetro y ahí está handbrake en fedora 40 esto va muy rápido vamos a ver qué está pasando por aquí esto como que no me va diferente a no se puede entrar la ventana aquí flotantes bueno entonces tenemos que tener esto por aquí vemos que bueno los procesadores bueno 21 20 y pico 50 y algo 50 y algo por ciento de temperatura tampoco es que digamos como en arts parece que va un poco más relajado que en arts y si nos vamos por ejemplo a misión center si yo lo tengo abierto no se se tenga abierto misión center venga voy a poner un poquito por aquí el segundo monitor y ahora lo agregó aquí el primer monitor misión center aquí vemos en la gpu intel arce a 770 vemos que en code de code de utilización 100% uso un 5% aquí se muestra mejor en genoma en gtk en gtk 4 que en plasma ya sabes que flash pack se muestra mejor y el cpu 28% va más tranquilo que en arch va más tranquilo ganar yo diría más similar a windows 11 en tema de de tranquilidad diferencias de escritorios diferencias de librerías de talk kids etcétera no bueno aquí lo vemos voy a dejarlo por aquí para que veáis para que veáis esto si yo lo consigo agarrar está llegando ya está llegando ya está llegando ya handbrake prácticamente a su a su destino vamos a ir agarrando el teléfono que está al cronómetro ok venga y veamos veamos falta poco vemos aquí handbrake vemos esto como vemos la tarjeta gráfica que está a tope pero el procesador está más tranquilo que en que nars y está más tranquilo que que en windows esto está esto está terminando bueno casi como en windows perdón está terminando vamos a ver casi 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 1 2 3 aquí tenemos el resultado final que que creéis que ha pasado bueno 2 minutos con 20 segundos y 60 centésimas 2 minutos con 20 segundos vamos a apuntarlo por aquí pero ahora tiempo 2 con 20 y vamos a ver el archivo resultante como ha quedado sin cuenta el ratón y yo creo que ya puedo cerrar aquí handbrake y puedo hacer y puedo también minimizar aquí el archivo resultante este ocupa 7 con 4 pone y el archivo resultante que está en vídeos ocupa 637 megas hay la virgen 637 7,7 megas mega bueno pues ahí ya tenéis conclusiones conclusiones pues éstas han sido mismo archivo conclusiones que me retiro el micro y no me di cuenta conclusiones Estas han sido mismo archivo, mismo equipo, Intel i5-12400, Intel ARCA-770, 16 GB de VRAM y 32 GB de RAM. En Windows con los últimos drivers de la página de Intel, en ARS con los últimos drivers de Intel para Linux y en Fedora con los últimos drivers de Intel para Linux. En Linux, GNOME y KDE, diferentes toolkits, diferentes herramientas y bueno, el final, el resultado final. Windows 11, Windows 11, el resultado de comprimir el archivo primario, este primario, ¿dónde estás? No te veo. Ahí está, ahí está. Este, Windows 11, comprimiendo un archivo de 7,4 GB, arriba, abajo, habéis visto que cada uno lo vendría de manera distinta. Lo ha dejado en H.265, contenedor MP4, usando Intel QuickSync, es decir, usando la gráfica Intel ARC para comprimir. Ha dejado el archivo en 1,54 GB, en un tiempo de 2 minutos clavados. 1,54 GB en H.265 MP4, en 2 minutos, 0, 0, clavado. Arch Linux, mismo equipo, ha dejado ese archivo de 7,4 GB, lo ha dejado en 1,2 GB en H.265, contenedor MP4, y en 2,52, 52 segundos más. Ok. 1,2 GB en H.265 MP4, y 2,52 segundos. Y Fedora 40, con Genome 46, 3, y 1, 3, o 3, y 1, lo que sea. Ahí está. Y Fedora 40, el archivo lo ha dejado en 600, ese archivo de 7 GB con 4. Lo ha dejado en 637,7 MB, no ha llegado ni a los 700 MB en 2,20, 2 minutos con 20 segundos. Aquí hay una diferencia de 500 MB mínimo entre Fedora, Windows 11 y ARLINUS. Y del tiempo, el más rápido, Windows 11, con 2 minutos clavados. Le sigue Fedora, 2 minutos 20, y ARLINUS con Plasma, 2 minutos 52. Quizás estamos idealizando demasiado ARLINUS, no lo sé, no lo sé. Esto es todo el resultado, mismo equipo, mismo archivo, mismo proceder, usando la gráfica, pasando un archivo de cerca de 8 GB en H.264 MP4, pasando ese mismo archivo a MP4 H.265, de 4K a 1080, usando el mismo procesador, una Intel i5-12400, y usando la misma gráfica, una Intel ARCA 760 de 16 GB de VRAM, y usando también 32 GB. Es el mismo equipo triple boot. Me ha sorprendido los 637 MB de Fedora. Me ha sorprendido. Ahí lo dejo. Cada cual que saque sus propias conclusiones. Y esto es lo que hay. Así que dale Trix, suscríbete ya. Salmo, orejo, chip, no te arrepentirás. En el mundo lindo, juntos hasta el final. Con Salmo, orejo, chip, la libertad es real.